de la nueva era. Son una verdadera plaga, oportunistas culturales que se cuelgan de lo que sea, sin el menor compromiso y sin la menor consideración con el público. Son guías ciegos que están orientando a las demás personas hacia un abismo. Hay que denunciar a estas personas porque son iniquos, están haciendo daño. Lo sepan o no. Y además, lo más interesante es que muchos lo hacen con buena intención, pero las buenas intenciones no bastan. El camino artificial no está tapizado de buenas intenciones. Así que además de eso hay que tener valor, valor para hacerle frente a las cosas. Sí, también es muy triste en el caso de lo que tuvimos oportunidad de apreciar. Bueno, en los medios de comunicación, gurús de Tailandia, de Vietnam, de Indonesia, de todos lados, y muy poca gente maya hablando y la gente que se hacía o tentaba tener un linaje, pues muchas veces ni eso. Ahora también dentro de estos personajes que se han atascado la boca de mentiras, hay unos que inclusive dicen que en la televisión, que por ejemplo, cuando se acaba el ciclo de los mayas es hasta el 2023, o todavía están diciendo 2050, así perpetuando, intentando mantener el negocio que les ha salido jugoso a costa de manipular, de mentir y de ofender, lo cual es también muy lamentable. También nos están comentando este suceso de que también el rayo galáctico, que porque probablemente se vaya a dar cuando aquí sea la medianoche, que porque ya no fue en el solsticio, que ya no fue a las 11.11, ni a las 12.12, que entonces qué pasó, ¿no? Entonces, pues también es importante, ¿no? Mucha gente se ostenta o mete falsamente a la NASA o describe los viejos mayas, los abuelos mayas en sus estelas, pero dijeron este fin del mundo, no es cierto, no hay fundamento y cómo poder distinguir esa información, pues viendo qué respaldo tiene, qué bibliografía, qué piezas, no hay. Y inclusive, ¿no? Gente abusiva, pues ha, este, pues también creado sus propias piezas falsas, ¿no? Como en el caso de, este, de una filmación que se intentaba hacer allá en Campeche, ¿no? Lo cual es absolutamente repugnante, repulsivo, indignante, ¿no? Sí, aquello de Campeche me quedó muy feo. Este, realmente se está, se está deliberadamente falsificando el patrimonio maya y confundiendo a la gente interesada, este, vamos a tener que hacer un gran esfuerzo después de limpieza para decir, no, mira, esta pieza es falsa y la inventó, la creó fulano con el ánimo de ganarse unos pesos y esta declaración es falsa y que aquel gurú no está, no tiene ningún, ninguna tradición maya y aquel abuelo de la tradición maya se inventó su propia autoridad. ¿No tiene que hacer algo? Sí, también nos comenta, este, Shubuti, que estos mercancifres ya se foraron de lana, se van a ir y van a dejar, este, más problemas, ¿no? Como en el caso de, este, también nos pregunta, Sí, nos pregunta Manuel Jusa, este, Frank, ¿qué opinas? Que si es posible que el ciclo del Padre Sol sea más intenso que otros ciclos. Bueno, yo no soy astrónomo, pero a mí me parece que si eso fuera así lo estarían diciendo los astrónomos y no los profetas. La verdad, yo solo conozco profecías que se cumplen cuando se dicen después del cumplimiento. Yo no creo en profetas, en profetas mesiánicos milenaristas. Me parece que eso lo está normal. Ayer escuchamos a un astrónomo que estuvo diciendo que todo está bien por ahí. No hay ni raro ni hay ausencia de nada. El hecho de que algunos profetas digan que va en tres días de luz y otros que va en tres días de oscuridad, te dicen cuán confundido están esos propios profetas. No tiene ninguna luz entre sí. La otra cuestión es esta. Tenemos que despabilarnos. Tenemos que salirnos de esa onda de credulidad. Tenemos que aprender a confiar en nuestra propia experiencia. Vicente, ¿tu experiencia alguna vez abrió que el sol se apague? Pues no, inclusive una vez que me pegaron y se me quedó el ojo morado, abrí el otro y lo pude ver. También es importante que todas estas lecturas que se dan erróneas son impertinentes. Fenómenos más que se puedan describir sin sentido, pues no tienen fundamento. También vamos a pasar el video completo que va a ser de la conferencia que dio Víctor Torres allí en el Palacio de Gobierno de Yucatán, que trata sobre justamente el calendario maya y los fundamentos astronómicos. Ya que hemos visto que por los mensajes que hemos recibido, es importante que se conozcan. Entonces, va a durar aproximadamente una hora, lo pondremos más tarde, para que puedan conocer de primera mano de este investigador Víctor Torres. También, de hecho, el doctor Franco, que es director de la Academia de Ciencias y de la Difusión, nos permite aclarar justamente esto, que también allá en la conferencia saltó. Y yo creo que con eso es fundamento, pues nos vamos a tener un buen anclaje, para también darle difusión, ya que sí es muy triste que se caigan en estas desinformaciones. Oye, y en el plano positivo, ¿qué nos puedes comentar, Vicente? Sí, mira, sin duda, hoy ha sido un día muy especial, que ha dado sorpresas. En el sentido de que, en primera instancia, pues, como sea, va a haber un beneficio económico para las comunidades. Por ejemplo, se ha creado infraestructura que no había, estaba muy mal, ¿no? La comunicación allá en la península y en la zona maya, se han abierto caminos, y eso es favorable, ¿no? En primera instancia. Por otro lado, algo que se ha hablado muy poco, y que hace falta también conocer más a fondo, en la mañana, los zapatistas hicieron una caminata silenciosa. Más de 20.000 zapatistas tomaron la ciudad de Ococingo, en Tuxla Gutiérrez, las Margaritas, bueno, estos municipios autónomos que dirigen estas comunidades, lo cual es, son imágenes impresionantes, donde se puede apreciar a la gente con su vestimenta tradicional, con sus, ¿cómo se llaman?, pasamontañas, que son impresionantes y que, pues, no han tenido mucho impacto, ¿no?, empiezan a circular por redes sociales, en los noticieros prácticamente lo que se dice, pues, es las celebraciones, ¿no?, en Chichen Itza, en Tikal, pero llama la atención, ¿no?, que tanta gente maya no diga nada, nada más se manifieste en un día que se busca, ¿no?, romper el silencio con esa presencia, ¿no?, y decir que los mayas no están muertos, ¿no?, los mayas siguen todavía en este proceso de resistencia, ¿no? Por otro lado, también las manifestaciones se han hecho presentes, allá en Tikal, por ejemplo, hubo una manifestación en la cual los grupos de ajmenes, este, con vínculos, ¿no?, con este, Chan Santa Cruz, bueno, con la Cruz Parlante allá de Felipe Carrillo Puerto, se manifestaron en contra del show que hicieron las autoridades, el gobierno de Guatemala, perdón, este, allá en Tikal, en las pancartas, pues, se apreciaba que esta celebración no habían sido invitados ellos y que lo que pasaba dentro era un circo y denunciaban, este, los abusos, la indiferencia, el olvido, este, la marginación que hay, entonces, pues, también es un muy buen precedente, ¿no?, que se tomaron ya en una situación extrema, pero de hacer notar al mundo, ¿no?, que hay abuso, que la gente que se dice maya no lo es, que la gente que está abusando de esto, pues, también ya se ha ganado, este, su desacreditación, y, pues, ahora lo que se busca es unir, ¿no?, muchas veces por el impulso que están teniendo estas comunidades, tanto en Guatemala, en Chiapas, pues, también otras manifestaciones en Yucatán, Quintana Roo, nos están hablando, ¿no?, que no están tan dormidos estos, este, mayas, a pesar de todo el ataque, ¿no?, que han sufrido y todo este genocidio cultural que continúa hasta nuestros días, pues, tienen ese interés de reivindicar, ¿no?, a su cultura y, pues, de aprender, ¿verdad?, las circunstancias, ¿no?, lo cual también es importante. Fíjate que estoy leyendo aquí una noticia según la cual, te voy a leer sobre el caso de China. Sí. Parece que allá se lo tomaron en serio, ¿eh? Sí, Fran. Dice, las creencias sobre un supuesto final del mundo del próximo 21 de diciembre han hecho mella en China, donde muchos ciudadanos toman medidas drásticas para afrontar el presunto apocalipsis. El gobierno intenta frenar esta ola con detenciones. Las noticias sobre chinos que venden todas sus pertenencias vacían supermercados, haciendo acopio de productos salvadores, o, en cambio, ofrecen remedios para sobrevivir al fin del mundo, se multiplican. Aunque los científicos insisten en que al planeta aún le quedan miles de millones de años, algunos están convencidos de que el final del calendario maya va asociado a un gran cataclismo. En varias ciudades de todo el territorio chino se han agotado las velas ante rumores de que, según los cuales, el 21 de diciembre reinará oscuridad total. También ha habido varios casos de personas que han dejado su trabajo o se han deshecho de sus pertenencias. Otros se han afanado en diseñar artefactos salvadores, como un morador de la familia Hebei, en el norte de China, que ha construido, tras meses de esfuerzos y una millonaria inversión, un arca esférica hueca de acero, en cuyo interior se pueden trasladar 14 personas para resistir los embates del tsunami y terremotos. Más trágico es el caso de un tal Ming Yun, un hombre de 36 años, que el pasado 14 de diciembre, presa del pánico por los rumores sobre una gran debacle planetaria, irrumpió en una escuela de Kinan, con 23 niños con arma blanca. Es impresionante. Vaya, asombroso. Asombroso realmente que sí, este, como muere, y esa es parte de lo que va saliendo, ¿no? Ha surgido también una secta ya llamada Iglesia del Dios Todopoderoso, que urge a sus miembros entregar sus bienes ante el Apocalipsis para que pueda salvarse, siguen a una Mesías, que además es una mujer, y todo esto a partir de una mala interpretación de lo que dicen los mayas. Ajá, sí, también, ahorita vamos a poner unas notas de lo que por el mundo se ha comentado a partir de este 21 de diciembre, por ahí nos está comentando en el chat que hoy en el mercado varias señoras comentaron que los mayas ignorantes se equivocaron, eso tanto lo dicen las señoras en el mercado como supuestos días reconocidos por el mundo. también Emanuel Jusa y Antigón nos dicen que es triste, ¿no?, escuchar toda esta desacreditación que hay, y también, por otro lado, el aspecto de que en la prensa oficial o reconocida que se supone que tiene cierta credibilidad, ha puesto en primeras planas, este, pues tanto, todo este folclor, ¿no?, que se ha gestado en este día, pero también ha hecho ver, ¿no?, que los mayas se equivocaron y con total imprudencia, ¿no?, ya que, pues igual, ¿no?, sucede lo mismo en este caso de que no, no se, no se, no se dan las fuentes, ni siquiera, este, a qué calendario están atribuyendo, a qué correlación más que nada, ¿no?, porque, pues como vimos, y también los comentaba Elena, ¿no?, que puso también atención al video, esos videos que les estamos compartiendo, pues es lo que la gente en común, el turista nacional extranjero, va a encontrarse por allá en el Museo del Mundo Maya, ¿no?, ya a platicar con este, con los guielos responsables, pues ellos también han, este, tomado, ¿no?, la, este, la línea de informarse mejor, porque la, toda la documentación que tienen al respecto, pues tiende a seguir en este proceso de desinformación, ¿no?, entonces... Sí, fíjate que es tiempo de decir algo ya, objetivo, de hecho, esta idea de que en el 2012 termina un ciclo del calendario maya, es completamente especulativa, los científicos hablan de diferentes cosas, hay investigadores que hablan de otras flechas, en mi opinión, este fin del presente ciclo del calendario maya ya ocurrió en el 2004, y no pasó nada, la gente se enteró, es simplemente el cierre de un ciclo y el comienzo de otro, lo interesante de todo esto es que las profecías mayas hablan de cosas muy fuertes para esta época, y al mismo tiempo a mí me parece providencial que no se conozcan, que no se haya hablado de las auténticas profecías, porque eso finalmente deja el tema como virgen, lo deja limpio, y creo que es la responsabilidad nuestra y de los grupos que aman a la cultura, sobre el contenido de esas auténticas profecías. Sí, y ¿a qué se debe eso? O sea, que no hay interés serio ni profundo, y tampoco la información disponible favorece este estudio, ¿no? Muy poca gente conoce lo que es el chileno malamo, el popo, el guay, habrá escuchado una o dos veces, y también es parte de, por ejemplo, lo que corresponde a México, pues toda la falta de capacidad, la falta...